Pero la pregunta fue bien concreta. La pregunta fue si usted cerraría el Congreso y declararía nula la Constitución. Muy bien, le voy a contestar. Esa pregunta no me la han hecho en el debate. Por supuesto que se la han hecho. Parece que usted no estuvo escuchando porque se la hicieron claramente. Se la voy a contestar. Nuestro planteamiento es una nueva Constitución. Pero nosotros planteamos, vamos a plantear esto a través de un acuerdo político, un consenso de las fuerzas políticas. Nosotros no podemos imponer como en el pasado lo que querramos hacer. Hemos dicho claramente, si usted hubiera escuchado también con atención mi discurso en el debate, entendería que vamos a respetar el orden jurídico nacional. Estamos apegados a la democracia y la vamos a defender. Entonces yo les pediría, por favor, que escuchen bien las cosas antes de preguntar. Señor Humala, hemos escuchado bien y además hemos leído bien y en su programa de gobierno dice que la premisa básica es declarar la nulidad de la Constitución. La pregunta que yo le hago es, ¿cómo va a declarar la nulidad de la Constitución? ¿Y qué autoridad...? Utilizando los mecanismos democráticos. ¿Qué mecanismo democrático hay para declarar la nulidad de la Constitución? Planteando un acuerdo político. Eso es un acuerdo político, no un acuerdo... Es que es una salida política, no jurídica. No figura entre los mecanismos... Por favor, si me permiten responder. Justamente es el Congreso que tiene una llave ahí para hacer un cambio constitucional. Ahora, ese es nuestro planteamiento. Si no conseguimos el consenso, obviamente podemos intentar ir a la Constitución del 79 y reformarla, o si no, reformar la actual Constitución. Lo importante es no detener el Perú. No perdamos el tiempo en estas cosas que se deben resolver con el nuevo Congreso. Ahora bien, el nuevo Congreso aparentemente no va a tener ninguna mayoría definida, lo cual permite adivinar fácilmente que ninguna de sus propuestas va a tener una mayoría que la apoye. Usted le está proponiendo al electorado peruano una serie de cambios que requieren de una mayoría. Por lo tanto, es válida la pregunta que se hacen algunos de si usted va a disolver el Congreso. Mire, yo le pediría que no sea pesimista. Estoy seguro que muchas de nuestras propuestas van a tener un consenso mayoritario en el Congreso de la República. Además, si usted ha escuchado el debate, entenderá que todos los candidatos están promoviendo la consolidación del crecimiento económico, la generación de empleo, la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, y en eso yo creo que hay coincidencias. Por eso es que vuelvo a repetir, en mis preguntas, yo lo que he tratado de buscar son coincidencias, consensos. En el programa Pensión 65, por ejemplo, en el tema de la ampliación del programa Juntos, en el aumento del salario básico, creo que allí se han ido generando coincidencias y me parece que eso es importante y saludable. De acuerdo, pero en la hipótesis pesimista, como usted dice, habría que cerrar el Congreso. No, yo no sé de dónde se ha sacado las hipótesis. Usted mismo lo acaba de decir. Yo no lo voy a hablar jamás de cerrar el Congreso. Es que usted ha dicho que... No, no, usted está equivocado, yo no he dicho eso. Usted ha dicho que si no hay consenso... Por favor, ¿me deja responder la pregunta? Bueno, pero responde la pregunta, no como en el debate. Déjeme responder, por favor, la pregunta. Mire, usted, como hombre de pensión, sabe también que hace pocos días se ha suscrito un documento público en el cual estamos nosotros señalando la defensa de la democracia, del orden constitucional, por favor. Entonces no diga cosas que no son ciertas. Pero entonces, es que lo que pasa es que lo que no comprendemos, y se lo decimos francamente, es cómo usted mismo dice que firma un compromiso que respeta la Constitución y acaba de decir hace unos minutos que es necesario cambiar la Constitución y que lo va a hacer a través de un acuerdo, pero ese acuerdo no es un mecanismo constitucional, o sea, no sale en la Constitución. Y si no sale en la Constitución, entonces no lo puede hacer respetando la Constitución. Eso lamentablemente no se comprende. No, lo que no están entendiendo es lo siguiente. Nosotros no nos vamos a salir del marco constitucional, del orden jurídico, para hacer todos los cambios que sean necesarios. Nosotros vamos a plantear una nueva Constitución respetando las leyes, los procedimientos para cambiar la Constitución. Y eso requiere un consenso mayoritario en el Congreso.